¡Viva el asunto y eres amigo! Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito todas las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y te he atado por las llamadas Por ti así morada No tengo más contigo que mi amor Y ya no me digas Ya no me despedir Serás siempre mi nena como mi No, 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 no Tu flor de corazón Te estás peinando justo el tiendelón Si quieres poco más Mi pobre corazón No harás mil pedazos, entiéndelo No rompas más Mi pobre corazón Estás peinando justo el tiendelón Si quieres poco más Mi pobre corazón No harás mil pedazos, entiéndelo No rompas más